Por primera vez desde 2011, Grecia aceptará la devolución de refugiados a su territorio. Se trata de aquellos que se encuentran ahora en otro país comunitario y que entraron en Europa a través de sus costas. La mayoría de ellos residen actualmente en Alemania y volverán a partir de finales de año. Más de 50.000 se encuentran por el momento en el país esperando los permisos necesarios para viajar a otros países comunitarios. Bruselas anunció la semana pasada una ayuda adicional de más de 9 millones de euros a Grecia para la gestión de los refugiados. El país recibirá un total de 1.300 millones hasta 2020 para hacer frente a esta crisis humanitaria.